¡Sian bienvenidos una vez más a Turbo Forstone Sports! Yo soy Chad y esta vez tendremos otra jornada emocionante sin igual muchachos en Rocket League Esta temporada 2 que ya está llegando a su fin en un evento que se llama Lucky Lanterns Como pueden ver ahí, Lucky Lanterns o ¿Cómo demonios se traduce? Lámparas suertudas, algo así más o menos Algo así de la suerte, vaya, vaya, ¿no? Con motivo del año nuevo chino muchachos Y queremos presentarle al nuevo carrito muchachos que se llama el Checo Pérez El Checo Pérez representando aquí que es una de las recompensas que te dan en este... Bueno, supuestamente con suerte la obtienes en una de las... de esos premiesillos random que te dan muchachos Así es que con este vamos a estar defendiendo hoy en este modo de juego que se llama Heat Seeker Como ya lo hemos visto antes, es... le pegas a la pelota y va directamente a la portería Así que muchachos, vamos a comenzar esta jornada deportiva en Turbo Forstone Sports Vamos a darle a esta jornada muchachos Deportiva con este evento de Heat Seeker muchachos por el equipo azul Tenemos a Chad Milos y a Pace Aquí con cuidado, con cuidado En el lado naranja tenemos a Bacon y a Easy Greens, ahí está el remate Uy, él la alcanzó a sacar a Milos muchachos Con poquito, con poquito, ahí se le fue, se le fue, se le fue, se le fue ¡Gol! Es que la reacción tiene que ser inmediata muchachos Básicamente tienes que hacer... O sea, en cuanto le pegas te tienes que volver a acomodar Y ahí como vieron, más o menos... Fue un regreso bastante lento, bastante cuatrapeado muchachos Pero hoy trataremos de que no vuelva a ocurrir Pace mete el tiro Ahí le rebota Milos va ahí, al choque Puede meter un buen... Mira ahí, tuvo buena, tuvo buena Venga Pace Pace esa es tuya papi Eso muchacho Muchacho Del otro lado Vámonos, vámonos Eso Pace Está agarrando toda el área para él mismo Pero esto suele ocurrir mucho en este modo de juego muchachos Aguas, aguas, aguas Pace Tranquilo muchachos Es que queremos agarrar todas De repente nos sentimos que somos dioses del fútbol Queremos meter cada balón ¡Y está el tiro! ¡Remate! ¡Gol de Milos! Hizo que se saliera el jugador del otro equipo Así estuvo, así de potente estuvo el tiro del chiquito Ahí está ¡Munchakalaka! Entrando con todo ¡Vámonos! 1-1 este partido Cabe destacar muchachos Que este partido se acaba En cuanto uno de los dos Meta 7 anotaciones 7 anotaciones para su equipo Y con eso Ya venció Con eso ya le dio la vuelta Ya se unió un nuevo jugador del lado naranja Ya las cosas no están tan fáciles Y los mete otra vez Un tiro con Chanfle Un tiro con Chanfle impresionante Impresionante Y se puso nervioso ¿Qué rayos? Se puso nervioso Dijo viene muy rápido esa cosa ¡Bros! Checo Pérez la pone Checo Pérez la saca Ahí está el tiro Remat por poquito y se les iba Por poquito y se les iba Aquí yo creo que ¡Ajá! Ya vemos Ya vemos la porquería Ya vemos la porquería Lo logró Lo logró Muchachos Estuvo dándole ahí Friegue y friegue De un lado y de otro Y obviamente sacó De concentración Al Chequito Pérez Que andaba ahí Tratando de sacar Las papas del fuego Pero ahí viene La segunda anotación De los naranjas Que por un momento Se pusieron Este En En desventaja Solamente había uno De ellos ahí Defendiendo Venga Pace Ahí tiene la pelota ¿Quién fue el que entró De su lado? Easy Greens creo ¿No? Creo Bueno ahí está De todas maneras Estaban jugando los dos Ahí viene el remate Ahí viene el tiro Vienen a Milos Ya destruyó a uno Y quiere el otro Quiere el otro El jugador Quiere el otro Quiere el otro ¡Venga Pace! ¿Dónde andabas muchacho? ¿Dónde andabas mijo? Le dio un chingo de miedo El jugador naranja Mira nadie se va a poder ver Cómo es ¡Corre! ¡Oye! ¡Oye! Pero no alcanzó muchachos Le falló un poquitín Un poquitín La mira La mirilla Ahí Que estuviera certero Mira nada más Mira nada más Papi Mira nada más ¿Qué estás haciendo Pace? ¿Qué estás haciendo Pace? Fíjense Ahí tiene la jugada No le da Es que aquí una de las formas Es rematarla hacia abajo Darle un piquete Y de ahí ya poder este Mira, mira, mira Viene, viene ¡Woohoo! ¡Sáquese que! ¡Sáquese que! ¡Qué espanta muchacho! Vamos a dar vuelta Vamos a dar vuelta Vamos a dar vuelta Eso Vámonos Vámonos Yo lo distraigo Pace No hay problema ¡Venga! ¡Cool de Pace! Que andaba ahí rifándose Como los grandes En lo que Milos trataba de De quitarse De encima al jugador Naranja Pues Pace hizo lo suyo Hizo lo suyo Estuvo cerca De hecho Mi buen Pace Estuvo muy cerca Así que ¡Vámonos! 4 a 2 Los jugadores Naranja Están con todo Están metiéndole Con todo Y seguramente Ahí viene Ahí viene Sí Vimos sus puercas Intenciones Afortunadamente Milos estaba aquí ¡Eso! 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 ¡El rebate de Milos Se va hasta el fondo De la portería Ahí está Se quitó perfectamente A un Edward Y la puso ahí ¡Oh! Fue más error Del portero Que a cierto De Milos Pero ahí está Cuentan lo mismo Muchachos 4 a 3 El partido Se está poniendo ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Aguado Pace! De repente Como que se le enchueca La mira Ahí va el remate Otra vez Pace ¡Otra vez Milos! Se la contaron a Pace ¡Ah! ¡Qué mala onda! Pero ahí está Ahí está ¡Vámonos! Eso es todo Pace Creo que ya se calmó El Ben Edward Aguado Aguado Muchachos Esa no entra Esa no entra Mucho ojo Muchachos Mucho ojo Mucha vista Esta si viene para adentro Venga Pace ¡Eso! ¡Demonios! Vuela como Como todo un ave ¡Demonios! Milos ahí mete la chambiña ¡Chambiña perrambucana! ¡Por poquito! Sáquese al demonio Sáquese al demonio Venga Pace Recupera la vertical ¡Vámonos! Otra vez hacia arribita Otra vez hacia arribita ¡Uh! Y se empieza a acelerar la pelota Muchachos Unos toques más Y se va a poner moradiña Va a agarrar el ultra instinto Esta pelota Porque va a agarrar Una velocidad impresionante ¡Vámonos! ¡Vámonos Pace! ¡Estás ahí! ¡Venga! Perfecto Pace Pace en el fondue Pace en el fondue ¡Milos ahora! Y este remate Tiene veneno ¡Ese tiene veneno! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Aguas Pace! ¡Venga! Estamos los dos Estamos los dos Me puse un poco nervioso Muchachos Pero todo va bien Todo va bien ¡Vámonos! Esa pelota no entra Esa pelota no entra Ahora de este lado ¡Bum! ¡Shakalaka! Y esa pelota Ya agarró mil por ciento De velocidad ¡Pace en el fondo! ¡Pace en el fondo muchachos! ¡Pace en el fondo! ¡Párate Pace! ¡Oh! ¡Rebaten el travesaño! Este ya Quita la velocidad De esa cosa ¡Vámonos! Ahí está Que entre Que entre Que entre Ya en un lugar Que entre Ya en un lugar Que no sea este ¡Que no sea este! ¡Gol de los naranjas! Ni Pace Ni Milos Muchachos Es que los dos salieron Botados hacia el mismo lugar Eso hizo que les costara Mucho regresar Y acomodarse Para sacar esa pelota 5 a 3 Solamente 55 segundos Por jugarse Vamos a ver Vamos a ver Si tienen los azules El debut del Checo Se puede ver sucia ahorita Se puede ensuciar Pero Aguado Ahí viene Pace ¿Estás bien Pace? Eso Yo ando dando vueltas Aquí perfectamente Por la línea De meta Vámonos Llévala ¡Dala! ¡Dala! ¡Dala Pace! Tuya con todo Checo aquí dando la vuelta Demonios Esta es de Checo Esta es de Chequini Chequini Pernambucano Ahí está El remate ¡Gol! De Milos Chequini Ahí agarró la pelota Dijo Espérame Deja meterle un efectillo Brasileño ¡Bum! Y se fue hasta el otro lado Y adentro ¡Que están cenando Demonios! 4 a 5 Demonios Solo quedan 28 segundos Esto puede ser Buscar el empate Por parte de los azules Demonios Empujé a Pace Demonios Empujó a Pace Ahí está 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 Bonita Bonita Lo que sí Yo precioso Ahí Uy por poquito Pace Es tuya papi Perfecto Mi Pace 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 Este tiro Tuya otra vez Tuya otra vez Se está acabando Rápido Rápido Vámonos Vámonos Métele uno Métele uno Métele Pace Tú dale 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 Pace Intento Yo intento Yo intento La intentó De todas formas Y aquí se acaba El primer partido De esta jornada deportiva Con victoria De los naranjas Easy Greens Como el MVP De este partido Se puso bueno Se puso interesante Chequito Salió con todo Por poco Se logra la remontada Pero ahí estamos Muchachos Vamos al siguiente partido Esperemos que tengamos La misma fuerza La misma enjuntia de moneos Y ya estamos listos Para comenzar Este segundo partido Desde este bonito Estadio del templo Prohibido Adornado Para esto del Del año nuevo chino Milos metiendo La primera Pelota del juego Vamos a dar las alineaciones De una vez del partido Ahorita que está El balón fuera Milos y Green Man De parte de los naranjas Y de parte de los azules Tenemos a Stable Adult Y CEO of Sock Ojalá si lo sea Porque Queremos ganar Ahí está el remate De Milos Green se le va Milos está perfectamente Atrás Parado Checo Pérez Bueno Bueno Tiro Gol Gol de Milos Ahí poquito Poquito a poquito Poquinando No se está Abriendo el partido Se inauguró Con un buen gol Ahí está el tiro Tiro de Milos Milos Otra vez No se si su compañero Ahí hizo un poquito De mosca ¿Ya vieron? Yo creo que si Si esto puede darle Una asistencia Al buen amigo Green Man Porque Sea of Sock Se le va Se le va Nada Nada Green Man Dice aguántame Muchacho Yo también sé Volar Yo también sé Jugar Muchacho No te creas El único Aquí Stable Adol CEO Ahí la tiene Quedó desprotegida Quedó desprotegida La sacó perfecto La sacó perfecto Parecía que dejaban El esférico Ahí entrar Perfectamente Pero no Oh Demones se levantó Muy bien Esa no entra Esa no entra Mucha vista Le vimos Le vimos Ahí la intención Gol El rebote Que da la pelota En una de las paredes Del estadio Hace que cambie Asquerosamente La trayectoria Del balón Y obviamente Ya Ya no dio chance De meterle ahí Las llantitas Para sacar el balón Vámonos Vámonos Que viene Vilos La pone ahí Un tiro bastante aguado Bastante aguadito Esperemos que Green Man La tenga Perfecto La tiene Hermoso Hermoso la tiene Green Man Vámonos Tranquilo muchacho Yo también Puedes confiar en mí Ah CEO Sock Estaba como que Volando demasiado Mira están los dos Ahí están los dos Al parecer Se pueden poner ahí El pie Milos Por poco Y se le va Por poco Y se le va Esa pelota Ahí está Ahí está el remate Venga Venga Green Travesoño Gol De Vilos Inexplicablemente Pero al parecer Fue el último Que tocó La pelota El remate Se fue Una chamba Casi 360 grados Ahí de chamba Y de repente Rebotó O sea Ya Sí Ahí está el gol Ahí está el gol Tres minutos Por jugarse Y tres a uno Los naranjas Ya saben muchachos Quien llegue a siete La arma Quien llegue a siete Gana Vámonos Si no es que se acaba El tiempo primero ¿Verdad? Como en el partido Anterior Vámonos Milos ahí Tranquilo Green Tranquilo Green Somos dos muchachos No te vuelvas loco No te vuelvas loco Papi El remate La tenía ahí Aguado Aguado Que ya vino Sí A darle Vino a darle Vino a darle Calaña Aquí El remate Green Vuela perfectamente Ahora depende de Milos Ahora depende de Milos El remate ¡Oh! Gol de Creo que iba volando El remate Ahí se alcanza a ver Milos ya la tenía El choque ¡Oh! Impresionante Qué buena jugada Qué buena jugada El CEO La tuvo La agarró Aprovechó la oportunidad Empujó a Milos Y vámonos Vámonos Muchachos Ahí La puso No en el ángulo Pero sí suficiente Para meter un gol ¿Verdad? Vámonos Venga Greenman Greenman Confiable Confiable Con sus saltos Demonios Venga Ahí está Milos Tranquilo muchacho Greenman Greenman Acomódate papi Acomódate Esa es tuya Esa es tuya papi Eso perfecto Perfecto Greenman Esa es tuya Esa es tuya Va sola Va sola Bonita Nada más un toquecito Demonios Ahora va Milos Esta la levanta Esta puede ser El remate Va muy arriba Va muy arriba Pero ahí está Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez La pelota sigue Sigue su curso Sigue su curso Y ya se va a empezar a acelerar Unos toquecitos más Y ya estamos hablando De una velocidad Del sonido De Mario Greenman La remata Otra vez Viene Ahí está Greenman Mete el gol Un poquito antes De que la pelota Se acelerara A unos niveles Extraordinarios De velocidad Y ahí está El remate Gol De los Oranges 4 a 2 Un minuto 42 Por jugarse Los azules Parecía que despertaban Con ese golecillo De CEO Pero afortunadamente Regresamos Al control Los Oranges Mira esta La está intentando La está intentando Bien Milos Ahí Para sacar Puntear un poquito Nada más la pelota Para que se vaya A corner Si hubiera corner Se iba ahí Stable Adult Él la tiene Milos vuela Milos vuela Milos vuela Nada La pelota iba para afuera Desde un inicio Espérame tantito Muchacho Espérate Venga Venga Green Uy El remate De CEO Que anda tratando Espérate Afortunadamente Es que Greenman Estás muy acelerado Muchacho Tranquilos Y vamos ganando A nosotros ¿A poco te sientes Bastante inseguro? Cuéntame Cuéntame Las pecas de la espalda Demonios Quítate Quítate chavo Quítate chavo Eso Vámonos Milos Ahí metiendo Una buena Una buena Ahí está el remate Tranquilo Green Tranquilo Green Que aquí nos amanecemos Tranquilo Esa es tuya Esa es tuya Pétela Perfecto Un poquito ahí Chuecona Muy buena Para que ahí Venga El remate Baja Baja bien Baja bien Esa olía Como a gol Muchachos Bajó muy rápido La pelota Vamos a ver El remate Esta puede ser Contraproducente Para los azules Puede ser Puede ser Rápida forma Y ya Fue contraproducente Para su equipo Vámonos Vámonos Que esto se va a acabar Ya se fueron los dos Ya se fueron los dos Al ataque Ya no saben Que hacer muchachos A ver si ahorita No nos terminan Explotando O algo así Porque hay de dos Muchachos En este tipo de juego Hay de dos O te topas a Jugadores que dicen Rayos Yo nunca en la vida Voy a volar como él O te topas a jugadores Que te están explotando A cada segundo Pero ahí está Uy Poquito Muchavo Poquito Ni modo Ni modo Dos segundos Es la última jugada Del partido Y se ha Acaba Po Ahí está Se acaba el segundo partido Ganadores Los naranjas MVP Chad Milos Como añó El Checo Pérez Y nada más dando vueltas Dando vueltas Ahí Muy buen Este estilo de juego Muy bien Muy buen modo de juego Digo Porque te ayuda A entrenar mucho Eso de saltar Y volar Y sacar los balones Muchachos A grandes velocidades Creo que Más que un modo de juego Es un modo de entrenamiento Muchachos Pero bueno Vamos a rifarnos Un partidito más A ver Ahora cómo se pone A ver Aquí Qué tipo de jugador Nos topamos Una vez más Estamos aquí Desde el templo Prohibido Ya se hizo Tardecita Ya se hizo De noche Vamos a ver Si tiene lo que se necesita Del lado azul Otra vez Tenemos A Chad Milos Y a Tristamp Del lado Naranja Ahora está Green Man De ese lado Y Hallows Hallows Que es su compañero Vamos a ver Cómo están las cosas Vamos a ver Cómo están las cosas Por lo pronto Está dando la vuelta Está dando puros giros Por el mundo Ya vieron que va a ser así Ya vieron cómo va a estar El tipo de juego Muchachos Son de los que se ponen Enfrente Y tratan de desviar El balón Eso no está nada mal Eso está bien De hecho Está como que tranquilo Espérate Espérate ¡Vámonos! ¡Explosivo! Lo siento Se metió ahí ¿Qué querían que hiciera? ¿No? Se metió ahí A ver si no agarra Represalias Muchachos Porque eso fue Totalmente sin querer Ahí está el remate Milos la pone ahí Fristamp Está intentando Sacarlos de sus De sus cabales Está intentando Que les quite La concentración Pero no No vamos a ver Si es efectivo Si la pelota Sigue rodando Como que no veo Que Tristamp Ya se aceleró Ya se aceleró El remate Milos la saca Perfectamente ahí Y ahí está el gol Tráselo Dar a Tristamp Bueno está bien Venga Venga Ahí alcanzó Yo creo que a desviar Y eso es lo que hizo Que entrara la pelota A ver Pues Yo no veo desvío Pero pues ahí está Muchachos Vámonos El primero para los azules 1-0 Vamos Vamos Porque esto se está poniendo Interesante Mira nada más Tristamp Está sacando Las buenas Las chulas Ahí Vámonos Milos Un toquecito Toquecito De eso se trata De eso se trata Uhhh Ya vimos que Que este Hollows Ya trae una mala Estrategia Trae una estrategia Jocosona Que a lo mejor Que a lo mejor Nos va a sacar Ahí Puede ser Puede ser Vámonos Fue sin querer Otra vez Me le quise Anticipar Y ahora ando De jocosón Ando de jocosón Muchachos Eso de andar De jocosón Se me ha dado Toda esta semana Vámonos Otro remate Otro remate El Checo Pérez Anda infalible En la portería Anda infalible En la portería Todavía se hace aquí Una donita Vámonos Ahí está Otro remate Otro remate Puede ser Se empezó a acelerar Se empezó a acelerar Esto Y Milos La vuelve a poner Chequillo Pérez Chequillo Pérez Ahí está el remate Otra vez Ya se aceleró Esta cosa Ya se aceleró Ay La puso un poquito Muy baja La puso baja Ahí La puso baja Esto no va Esto no va Para nada Muchachos Esto no va Pero esta puede ser Esta si baja Esta si baja Pero no mucho No mucho Milos Ahí la tiene medida Tiene medida La portería Esta si va Esta si va Ay Un centímetro más Y la clava En el ángulo Demonios Y se acelera la pelota Se acelera todo Milos La saque En el vero ángulo Y ahí está el gol 2 a 0 Equipo azul El balón Ya estaba Alcanzando Una velocidad De match 1 Muchachos Ahí Ya iba con todo Eso ya se pone complicado Les decía En el partido anterior Esto es un modo De entrenamiento Demonios Que nos va a dejar A todos Como unos porteros En los porteros De Cristo En los siguientes Este En los siguientes Partidos Otra vez Hollow Otra vez Hollow Otra vez La tiene chequito La tiene chequito La tiene aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó muchacho? Esta no va para nada La portería Y va de regreso Y esta puede ser Puede ser Si no la tocan Si no la tocan Uhhh Regresó Greenman Perfecto Espérate muchacho No intentes darle Uhhh No 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 Ahí está Sergio El chequillo Pérez Demonios Volando Sin detenerse Demonios Ahí está el remate Gol Otro 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 Para la cuenta Del checo Pérez Mira la vas Pum Sacala Y ahí va Los dos volaron Muy precipitadamente Y es que yo creo Que este Stamp Este Tree Stamp Anda haciendo Un perfecto Trabajo Ahí Anda haciendo Un muy buen Trabajo Bueno aquí se le fue Pero no quiere decir Que esto ya Opaque Su chamba No pasa No pasa Mucha vista Les digo que Ando con medida Esta onda Ando como Como Osvaldo Como Osvaldito ¿No? Ahí la pone Tranquila Primero va Va leve Va leve la nieve Porque igual Todos están buscando La pelota Ahí está Cuarto gol 4 a 0 Muchachos Es difícil Que aquí te vayas En cero No es por echarme La sal En este momento Pero estamos jugando Bastante bien Ya cuatro goles Son como para que Se retiran Los otros Pero están jugando Muy bien Ahí por ejemplo Tree Stamp Llegó completo Llegó a presionar Pero no No era la presión Necesaria Como para que fallara Greenman Pero ahí está Ahí está otra vez La intentan Mucha vista Sí Sí La tiene medida No se preocupen No se preocupen Venga Tree Stamp La pone ahí Este tipo de remates Aquí no funcionan Tiene que ir más rápido Tiene que ir más rápido La pelota Porque si no No jalan Mira ahora sí ¡Vámonos! Ahí está Va bajando Va bajando ¡Se coro! ¡Se le fue! De una vez Que empecé a saltar Dijo ya valió Ya valió Ahí el Checo Se aventó La pecó De soberbio Mira Por poquito Por poquito Pero bueno Un minutito Por jugarse Es el primero De los naranjas Vaya a ser Que se pongan locos A partir de este Puede ser Puede ser Vámonos Tranquilo Tranquilo Demonio Checo Pérez Recupera la vertical Ponte tranquilo Muchacho Ponte tranquilo Ahí está el remate Demonio A regresar Eso Venga Venga Aguado Le puede pegar Solamente La puso Más difícil Para su equipo Ahí va el remate ¡Oh! ¡Oh! Ahí se le fue Asquerosamente A Milo Se está poniendo Nervioso ¿O qué rayos? Porque ahí va el centro Dijo Déjame salto ¡Ula! Parece que la esquivó Demonios Demonios Cuatro a dos Se está poniendo Esto cardíaco Se está poniendo Esto cardíaco Muchachos Puede ser Que los naranjas Saquen la casta Puede ser Que los naranjas Saquen aquí El resultado Pero los azules Van a alargar El partido Lo más que se puedan Porque si no Mira aquí la va desviando Pero les digo Que sale Compotraproducente Para su equipo Bueno ahí está Ahí está el remate Milo sacando la pelota Otra vez Para ganar confianza Para ganar Un poquito acá De tiempo Nada más seis segundos Quedan Quedan seis segundos Ahí está Ahí está el remate Milo Mete el quinto A tres segundos Porque se acaba el partido Y ahí está Mira Toquecillo Toquecillo sabroso La saca Greenman Ahí les digo Que él se puso Para taparla Pero no fue suficiente Contraproducente Ese estilo de juego Si la pelota No tiene velocidad Demonios Entiéndelo Muy buen Hadow Entiéndelo Tres segundos Nada más No va a alcanzar Para nada Mira Milo Va a mantenerse En el line Y se acabó Se acabó el partido Una gran victoria MVP De los azules Chad Milo Como Checo Pérez Ahí Sacando la casta Demonios Sacando toda La voladez La voladora Y por todos lados Parecía luchador Este cabrón Vámonos Aquí también Se acaba Esta jornada De viernes De fútbol En Rocket League Así que muchachos Si llegaron Hasta este punto Y les gustó Algo Algo Lo más mínimo De este De estos partiditos La narración Lo que ustedes gusten Suscríbanse Denle un like Y ahí compártanlo Para que vean Más personitas Este canal Chiquitito Chiquitito Que ahí lo llevamos Lo llevamos Es un proyecto De pasión Básicamente Muchachos Nos veremos La próxima semana Con un nuevo Videillo Y les deseo Un gran fin De semana Yo soy Chad Cuídense mucho Gracias por ver Nos veremos Bye Bye